¿Sabías que en un parque de Orlando puedes nadar con tiburones? Se trata de una nueva experiencia interactiva que ofrece el exclusivo parque de Discovery Cove. Allí, como parte de un programa adicional al pago de la entrada, podrás nadar y tocar cinco especies de tiburones que estarán más cerca de ti que nunca. Quizás es la vez que más cerca vas a tener esta enigmática especie y vas a poder nadar y tocarlos. Pero eso no es todo lo nuevo en Discovery Cove. También hay una nueva experiencia para alimentar las rayas. Entrando a su Grand Reef podrás alimentarla, podrás nadar con ellas y vas a aprender también sobre estas curiosas especies que comerán de tu mano. Discovery Cove es uno de los parques más exclusivos de Orlando. Se requiere reservación para entrar. Solamente entran un número limitado de visitantes por día y la entrada es un todo incluido porque tiene desayunos, comidas, meriendas y bebidas para todo el día. Además de entradas a Seaworld y Acuática por el tiempo que duren tus vacaciones y por un tiempo limitado que lo dirá tu boleto también allí cenada con delfines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!